Estamos estudiando las grandes religiones no cristianas del mundo y este será el último video de nuestra serie. Hoy nos ocuparemos del tema del animismo. Si tú quieres una copia de las notas de los alumnos para completar los espacios en blanco puedes solicitarla gratuitamente vía correo electrónico a luisfloriano.yahoo.com. Podrás tener gratuitamente tu copia lista para ir al paso de nosotros. Ahora veamos pues este breve resumen del animismo. El animismo representado por este símbolo que podemos ver aquí que es una especie de máscara primitiva que representa la creencia en que hay espíritus detrás de todo. El animismo no es una religión unificada como solemos conocerlas. El término encierra miles de creencias tribales alrededor del mundo que tienen una idea común de que detrás de cada objeto y de cada fenómeno hay un espíritu al que se le debe de mantener contento por medio de ritos, sacrificios, ofrendas y específicos conductas que cada una de las religiones especiales dicta. Los espíritus en el animismo determinan la dicha o la miseria de los vivos y se les debe de temer y servir como ellos lo exijan si no quiere sufrir las consecuencias. Los cultos animistas suelen tener sacerdotes o chamanes que funcionan supuestamente como intermediarios entre las divinidades y los seres humanos. También hacen las veces de médicos, de médiums entre los hombres y los espíritus. Aquí vemos como por ejemplo en esta ilustración en las culturas nativoamericanas del norte del continente se practica esta creencia. El sentimiento dominante en el animismo es el temor y una visión del universo supersticiosa. Tienen una carga altamente fetichista, es decir que se le adjudican, se le acreditan a los objetos poderes protectores. Se practica la brujería. Esta se podría llamar la expresión más primitiva y antigua de las religiones no cristianas. En las culturas animistas todas las actividades de la vida y de la comunidad están entretejidas continuamente con el temor a los espíritus y con las actividades humanas que se deben observar para adorarlos, para apaciguar su ira, para servirlos y para agradarlos. El término animismo lo usó por primera vez Sir Edward B. Taylor más o menos a mediados en la segunda mitad del siglo XIX. Fue un concepto minimalista que usó él para agrupar a las religiones autóctonas más primitivas de todas partes del mundo. Así que de esta manera han sido descritas resumidamente las religiones animistas y este pequeño breve comentario del animismo nos sirve para dar cierre a todo el curso de las grandes religiones no cristianas o grandes religiones mundiales falsas. Así nosotros hemos visto cómo el cristianismo se hiergue y activamente progresa en un mundo donde hay una multiforma de ideas falsas. El cristianismo es presentado al frente de todas estas como la verdad. El cristianismo bíblico no ha tenido que presentar una lucha ideológica solamente con la avalancha de creencias que están afuera de sus filas. El cristianismo también se enfrenta a la realidad de muchas corrientes apóstatas o sectarias que contraponen creencias de hombres a la palabra de Dios revelada en la sagrada escritura. Por eso en el próximo curso de esta serie nos ocuparemos de precisamente de las sectas y religiones pseudo cristianas o aparentemente cristianas y ese va a ser el tema de nuestro próximo curso donde yo espero verlos en no mucho tiempo. Ha sido un gusto que Dios bendiga sus estudios. Gracias.